¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este video lo estoy haciendo para mostrarles dónde estoy viviendo. Como pueden ver, ahí enfrente está mi carro. Aquella cochera que está abierta es la que me fue asignada. Y yo vivo en estos edificios. Vamos para que lo vean. Hay una pequeña área de juegos que está allí al fondo. Pero pues ya no hay niñas para que estén jugando el resbaladero. Como quieran, Marianita, Lucianita, cuando quieran son bienvenidas. Y yo estoy en el departamento número 7. Como pueden ver, aquí entramos. Va a haber unas altas escaleras. Ahí sí lo siento por papá y su rodilla para subir y bajar. Pero es necesario subir y bajar todos los días. Aquí tengo un clóset. Y acá del lado izquierdo está la cocineta. Como pueden ver, el departamento está completamente solo ahorita. Estoy apenas bajando algunas cosas. Está esta pequeña área, que es el área de la sala. Y tengo la vista hacia afuera. Ahí está un hermoso árbol, que voy a ver todas las mañanas. Y acá hacia el lado izquierdo, pues ahí está la casa de algún vecino. Como quiera, afortunadamente, como les decía, el zacate no es algo a lo que yo le tenga que dar mantenimiento. Alguien se encarga de cortarlo. Esta es una recámara. Acá está el baño. Bueno, está todo oscuro, no se ve. Este es el baño. Tengo que comprar una cortina para el baño. Tengo que comprar toallas. Este es la recámara principal. Que, en teoría, puse donde voy a dormir. Y acá está un clóset. No encontré el foco, pero bueno, este es el clóset. El foco debe prenderse, no sé. Quizá aquí... ¿Quién sabe? Ah, bueno. Este, aparte de ser un clóset, aquí está la lavadora y la sacadora. Es que aquí también es donde voy a estar lavando la ropa. Acá está, como pueden ver, tengo vista hacia los otros departamentos. Estoy en... Allá hay un perrito. Bueno, quizá no se alcance a ver, pero sí está ahí un perrito. Para que se acerque a platicar con Ivy, con Dani, con Lastraida. Y allá enfrente hay más departamentos del mismo tipo. Y como pueden ver, pues aquí es donde voy a estar viviendo. Esta va a ser la casa donde se van a quedar cuando vengan de visita. Y ya espero con muchas ansias poder verlos y poder tenerlos aquí. Les mando un fuerte abrazo. Voy a seguir bajando y subiendo cosas. Así que espero terminar pronto. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Bye. Bye.